Buenos días a todos. Es un gusto compartir este curso de posgrado con todos ustedes. Y bueno, el tema que hoy vamos a trabajar es el tema de la gobernanza. Es un concepto bastante complejo que ha sido muchas veces difícil de comprender. Entonces un poco el objetivo de esta clase es empezar a reflexionar en torno a por qué. Siguiente, por qué en los sistemas socioecológicos son sistemas complejos que involucran la gestión de recursos naturales y que también incluyen componentes humanos y sociales que interactúan para afectar el sistema de manera dinámica. Y debido a esos desafíos es que cada vez más las sociedades se preguntan acerca de la gobernanza de ese sistema. Entonces es importante empezar a entender, bueno, qué se entiende por gobernanza, ¿no? Y en las definiciones, o sea, más simples, la gobernanza refiere a cómo la sociedad gestiona la búsqueda de esos intereses colectivos. La gobernanza nos ayuda a entender ese intercambio que hay entre Estado y sociedad en la definición e implementación de objetivos y metas colectivas. Por ejemplo, cómo la sociedad puede mejorar la gestión del agua, cómo la sociedad puede mejorar la gestión de una cuenca, cómo la sociedad puede mejorar la gestión de una forma más eficaz y eficiente, basados en principios de desarrollo sostenible, por ejemplo, en un área protegida, cómo se involucran los diferentes actores en ese proceso. Entonces, justamente, la gobernanza lo que implica es crear las condiciones de acción colectiva, qué instituciones de coordinación social, qué estructuras y procesos deben tener lugar entre los diferentes actores públicos, privados, sociales, que tienen que compartir decisiones y relaciones de poder en ese proceso, ¿no? Entonces, justamente por eso, el concepto de esa interacción entre Estado-sociedad, el concepto de gobernanza es un concepto más amplio, que explica mejor el proceso de gobierno que solamente las teorías tecnológicas, tradicionales que se centraban en explicar estos procesos centraban en el gobierno, en el Estado, como autor determinante. La siguiente, ¿no? Entonces, históricamente, en la literatura de ciencia política, ha habido diferentes modelos ideales de gobernanza, ¿no? Siempre lo que se dice es que en la década de 50 y 70, la forma de gobernanza, o sea, quién era el actor relevante que conducía los procesos, por ejemplo, de definición, de cómo llevar adelante una gestión de una cuenca, cómo gestionar mejor el suelo, era el Estado, ¿no? Con un estilo de gobierno basado en la autoridad, cimentado en normas, generalmente el Estado, lo que, en este modo de gobernanza, lo que hace el Estado establece regulaciones, ustedes, o sea, generalmente establece, bueno, leyes, decretos, regulaciones que hacen posible esa forma de regular los servicios ecosistémicos, en la década del 80, la gobernanza dominante empieza a ser la gobernanza de mercado, y esto es muy importante, porque en la década del 80, a nivel internacional, el paradigma neoliberal, pero también los paradigmas de nuevo gerencia pública, llevaron a que el Estado se achicara y que transfiriera al mercado mucha gestión, ¿no?, de servicios públicos, y en este escenario, la gestión de servicios, por ejemplo, la gestión de recursos naturales, quedó fuertemente dominado por el mercado. Yo escribí un artículo en el 2011 que mostraba cómo la gobernanza del mercado en el área de, por ejemplo, en la gestión del agua, no en América Latina, que es la excepción, pero en el resto de América Latina se produce un proceso de privatización importante de la gestión del agua y donde ya no es el Estado que conduce los procesos de gestión del agua, sino que es el mercado, ¿no?, basado en la lógica de eficiencia, de precio, más que basada en principios de bienes comunes, ¿no?, de garantizar el bien común. Y en la década del 90 aparece un concepto que quizás es mucho más normativo que real, que es la necesidad de avanzar hacia una gobernanza interactiva en red, donde ya no es ni el Estado ni el mercado, sino la importancia de la incorporación de la sociedad civil en los procesos de gestión, ¿no?, de diferentes servicios o políticas públicas. Y es así que la siguiente, en la literatura más reciente, que es un concepto amplio de gobernanza, como la totalidad de interacciones que hay entre el gobierno, el sector privado, ¿no?, y la sociedad que se articulan para resolver problemas, y diciendo, bueno, que no hay un solo modelo ni en red como dominante ni de mercado, sino que hay unas interacciones de esos modelos y que varía mucho en función de las características culturales y sociales de cada país, ¿no? En algunos países hay lógicas más descentralizadas, otros más centralizadas. Pero lo que sugieren es que cada vez más hay una tendencia en el siglo XXI, que dada la complejidad de los procesos de toma de decisión, la multiplicidad de actores, es necesario avanzar hacia una gobernanza cada vez más interactiva en red, ¿no? Entonces, donde la posibilidad de gestionar, por ejemplo, un recurso natural, es necesario llevar a la movilización de una multiplicidad de actores para avanzar en este proceso. Por ejemplo, cuando uno quiere gestionar, yo creo que los ejemplos de las comisiones de cuenca, o la gestión en Uruguay, por ejemplo, el hecho de que la gestión de los recursos hídricos se planteen, no ya más por distritos o por municipalidades, sino por cuenca, y se plantea la importancia de incorporación de actores en ese proceso, así como también una multiplicidad de actores para generar un plan, ¿no?, a nivel de una cuenca, de cómo se van a gestionar los recursos hídricos, es un gran desafío y es una de las formas de gobernanza a la que deben aspirar las sociedades en el siglo XXI. De todos modos, para que eso tenga lugar, hay una serie de límites y de problemas y de trace-off, en tanto a las reglas de poder, que eso es uno de los temas que voy a analizar de los desafíos de gobernanza al final de la clase. La siguiente. Por eso es que, justamente, lo que quiero un poco resumir en cuanto al concepto general de gobernanza, que el concepto de gobernanza refleja las preocupaciones sobre la capacidad de la sociedad para actuar de manera efectiva y decisiva para resolver problemas públicos cada vez más complejos, inciertos, con actores, con visiones divergentes, como, por ejemplo, no solamente otros temas como gestión de suelo, alimentación saludable, áreas protegidas, también toda la gestión sostenible, por ejemplo, a nivel urbano, o sea, hay una multiplicidad de temas que son cada vez más complejos, por tanto, no es tanto relevante qué actor proporciona la gobernanza, sino cómo esos actores trabajan para proporcionar esa forma de gobierno, ¿no? Siguiente. Por eso, ¿por qué necesitamos pensar en una nueva gobernanza? Porque los problemas son cada vez más complejos, y yo creo que acá me quiero detener en el concepto de complejos, porque realmente se menciona permanentemente los problemas son complejos, son problemas complejos, pero ¿qué significa que sean complejos? Y hay un cuadrito de Patton que es muy interesante, que lo que él plantea, es que la complejidad de los problemas está asociado a que cada vez más tenemos altos niveles de incertidumbre en cuanto a incertidumbre, que muchas veces es porque no tenemos conocimiento suficiente sobre los temas que vamos a abordar, por ejemplo, de cómo, bueno, nosotros, por ejemplo, en el suelo decimos, bueno, hay una fuerte erosión del suelo, pero realmente tenemos conocimiento suficiente hoy para determinar con precisión la erosión del suelo, o medir otras cuestiones más complejas, ahí hay todo un tema de la gran complejidad por los altos niveles de incertidumbre y la ignorancia que tenemos frente a determinados problemas. Y por otro lado, los niveles de complejidad se deben a la multiplicidad justamente de actores que están involucrados en un proceso de toma de decisión y hay un amplio desacuerdo. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la Comisión de Cuenca. En la Comisión de Cuenca hay un amplio desacuerdo en cómo se va a gestionar. Los intereses del Estado no son los mismos de los intereses de la sociedad civil, no son los mismos de los intereses privados. Entonces, cada uno tiene diferentes intereses en cómo va a gestionar y cómo va a ser uso de esos recursos. Lo que sí, en estos procesos de gobernanza, bueno, es cómo se llega, el gran desafío es cómo yo llego a un entendimiento en la gestión de ese recurso, por más que no logre un consenso entre todos los actores acerca de cómo voy a gestionar ese recurso. Por eso, para mí, la complejidad está dada por los altos niveles de incertidumbre y la multiplicidad de actores con intereses divergentes y porque los problemas son socialmente complejos. La siguiente. Entonces, ¿por qué una nueva gobernanza? Porque justamente el Estado no es capaz de conducir a la sociedad. El Estado no puede ejercer el poder político, como lo hacía antes, de forma de comando de control, porque hoy el gobierno ha cedido parte de su soberanía, de hecho, o realmente a través de jure o a través de normas jurídicas, ha cedido soberanía a los organismos internacionales, por ejemplo, hoy cada vez más los acuerdos internacionales impactan, como el Acuerdo de París, hacia abajo, autoridades locales o otros actores que están gestionando los procesos. Entonces, el Estado pierde capacidad de conducción. Y en esa pérdida de capacidad de conducción, la transparencia siguiente, el Estado comparte recursos a autoridad. Entonces, a la búsqueda de intereses colectivos ya el Estado no es el único actor. Y por otro lado, también el Estado ha perdido poder relación al mercado. Yo lo que veo es que en la mayoría de los estudios de la gobernanza, el poder, el mercado, el sistema capitalista no aparece y yo creo que eso es un gran desafío. No podemos pensar ninguno sistema de gobernanza si no estamos pensando el poder que tiene el mercado, las grandes las grandes nacionales en el uso de los recursos. No sé por qué me parece que la mayoría de los enfoques de gobernanza para mí son muy naif. Y justamente, entonces, en ese proceso, justamente, es como el gran desafío es como se ejerce un liderazgo político para definir esos objetivos colectivos, ¿no? Y generar nuevas formas de trabajo. La siguiente. Ahora, en la reflexión en los enfoques de gobernanza han surgido diferentes conceptos que los voy a tratar rápidamente, que es como, por ejemplo, el concepto de gobernanza adaptativa, el gobernanza policéntrica, gobernanza experimental, gobernanza anticipatoria. Estos enfoques comparten aspectos comunes que ahora los vamos a analizar y también importantes desafíos para dialogar particularmente en la cuestión de política o poder. Para mí, todos estos enfoques tienen como gran debilidad es el no analizar las relaciones de poder y cómo juega la política en los procesos de decisión. La siguiente. El concepto de gobernanza adaptativa es un concepto muy interesante, que es un enfoque analítico que justamente surgió desde los enfoques socioecológicos, y es tratar de comprender la naturaleza, la gobernanza de los recursos naturales, tomando como base la interdependencia de los sistemas sociales y psicológicos. Esta literatura argumenta que los cambios en los entornos son cada vez más inciertos y complejos, entonces necesitamos nuevos modelos de gestión, que deben ser capaces de aprender, de adaptarse a los cambios contactos que tiene un sistema, y también tomar decisiones con altos niveles de incertidumbre y con una multiplicidad de actores en diferentes niveles de gobierno, a nivel nacional, local, internacional. La siguiente. Entonces, toda la concepción de gobernanza adaptativa, todos los fundamentos provienen de la ecología, de la ciencia de conservación, de la organización y la gobernanza, tienen muchos sus raíces en todos los trabajos de los sistemas socioecológicos y gestión adaptativa, que ustedes lo han visto en el curso, justamente la base Schowling, que argumentó que la gerencia, la gestión de cualquier sistema socioecológico complejo, necesitaba siempre poder aprender, adaptarse, y había que ver la gestión como un ciclo adaptativo, ¿no? De cambios, o sea, de conexiones múltiples a diferentes escalas, ¿no? Y como un proceso dinámico, en multinivel, policéntrico, ¿no? Diez fueron los primeros que usó el concepto de gobernanza adaptativa para abordar la gestión de los sistemas ecosistémicos, la gestión de los ecosistemas, y justamente trasladar los principios ecosistémicos a la gestión, ¿no? A la gestión de estos procesos. Entonces, justamente uno de los artículos centrales que ustedes, en la página siguiente, uno de los artículos centrales que están al final, que es el artículo que escribió Fuelke en el 2005, es que establece los principios básicos de la gobernanza, y Fuelke, en ese artículo, con otros autores, lo que plantean, que les recomiendo que siempre ustedes lean, quizás, los artículos base, más que lo que un autor dice de, yo puse al final los artículos base, que me parece que son más importantes para entender los principios de gobernanza, ¿no? De cada una de estas diferentes versiones. Fuelke, en este artículo, lo que plantea diferentes dimensiones importantes de una gobernanza adaptativa, y una de las cuestiones, creo que un aporte importante que hizo el prensimiento de resiliencia en la capacidad de gestión, es que plantea que una dimensión es la importancia, el conocimiento, aprendizaje y práctica. ¿Qué es lo que dicen? Que para gestionar sistemas complejos, cambiantes e inciertos, necesitamos nuevas formas de gestionar el conocimiento y el aprendizaje. Y por eso ellos plantean una gran relevancia que tiene el conocimiento local, y la capacidad de vincular el conocimiento local y el conocimiento científico. Ellos lo que plantean es que el científico es uno de los varios actores en el proceso de gestión de un ecosistema. Y hay otros actores que tienen experiencia en el manejo de los recursos, o sea, de diferentes personas o comunidades, que están a diario interactuando en ese sistema, que tienen mucho conocimiento y que para gestionar de forma óptima un ecosistema es necesario incorporar ese conocimiento práctico. Esta forma de conocimiento, que es muy interesante, ellos nos lo llaman hoy, hoy muchos hablan de la ciencia postnormal, hablan del conocimiento transdisciplinario, pero es justamente la importancia que tiene la incorporación del conocimiento a la hora de gestionar los ecosistemas. La otra dimensión relevante es justamente lo que ellos conceptualizan como la gestión adaptativa y el aprendizaje organizacional, justamente de qué forma necesitamos un sistema de gestión que sea continuo, que se vaya ajustando, que aprenda continuamente, y me parece una frase que me parece muy interesante, cómo en un manejo adaptativo las políticas públicas deberían ser hipótesis y las acciones de gestión se convierten en experimentos para probar esas hipótesis. Eso me parece, esa idea experimental a la hora de poder gestionar asuntos complejos. O sea, no tengo una política totalmente definida, sino que es una hipótesis y la voy testeando en el propio proceso de acción. Y lo que ellos plantean también, la otra, en este proceso de gestión, es muy importante la dimensión social, o sea, no solamente el conocimiento, sino cómo se gestiona la acción colectiva y el aprendizaje en esa gestión. La siguiente. Por eso es que ellos plantean, bueno, la importancia de desarrollar capacidad en las personas para aprender y dar sentido a ese conocimiento, a la gestión. Ellos se basan mucho en el aprendizaje de doble circuito de Amgris, que ustedes lo conocerán y que lo habrán visto en el transcurso del curso, pero justamente es cuando yo trato de gestionar, tengo que ser capaz de poder darle sentido en el sentido de entender lo que estoy desarrollando, lo que estoy gestionando, y bueno, y cómo en ese proceso reflexivo de entender, y donde los actores interactúan para entender un problema, reflexionan y van dando respuestas en función a los cambios del sistema. Es decir, por ejemplo, esto es muy importante, porque estoy gestionando una comisión de cuenta que es lo que estábamos hablando, frente, pongamos un caso, frente a un hecho inesperado, o un cambio importante, frente a un cambio climático, sequía, o grandes lluñas, cómo logro aprender y darle sentido a eso, bueno, para redireccionar mi estrategia. Por eso ellos plantean que las políticas deben ser experimentos de aprendizaje, que necesitan ser monitoreados y evaluados a lo largo del tiempo. La siguiente. Entonces, justamente, el otro concepto básico de gobernanza adaptativa, justamente la otra dimensión, es el tema de cogestión adaptativa. Justamente que eso es lo que plantean, lo que plantean, y yo creo que esta es una de las dimensiones más difíciles de lograr, que plantea el pensamiento de resiliencia, es ese proceso de autoorganización que emerge de los sistemas de cogestión adaptativa, ellos lo que plantean es la necesidad de, claro, estos estudios han realizado investigaciones y han, en diferentes experimentos que ha tenido lugar, por ejemplo, en diferentes programas, o diferentes, por ejemplo, en la gestión de determinados espacios costeros, donde los pescadores logran una gestión, autoorganizarse y gestionarse, ¿no? Y está basado mucho en los principios de Ostrom, o sea, cómo las comunidades logran autogestionarse en la provisión de servicios, o sea, Ostrom, por ejemplo, estudió en muchísimas comunidades latinoamericanas, europeas, donde lo que visualizaba era que la gestión de los recursos no estaba, o sea, sometida a direcciones, a conducciones desde el gobierno o desde el mercado, sino que las propias comunidades podían autoorganizarse a la hora de gestionar los recursos, ¿no? O, por ejemplo, someterse agua, o una mejor provisión de alimentación saludable, ¿no? Por eso es que el tema para mí más complejo es cómo se llega realmente a una gobernanza policéntrica, o sea, cómo realmente las normas de esas, por ejemplo, de esa gestión de esas comunidades logran tener compatibilidad con los niveles locales y más nacionales. Voy a dar un ejemplo para no hablar en mi teoría. En América Latina, la gestión de las comunidades para el suministro de agua representa, o sea, en América Latina hay una multiplicidad de experiencias de cooperativas y de diferentes formatos que suministran agua para 70 millones de personas en América Latina. O sea, que el suministro de agua no está ni garantizado ni por el Estado ni por el mercado. Pero, si bien esas comunidades logran autogestionarse, tienen enormes debilidades en cuanto a recursos financieros, en cuanto a normativas de calidad, en cuanto a compatibilizar esas normativas con los gobiernos locales y nacionales. Entonces, yo creo que ahí hay un gran desafío en cómo lograr esa gobernanza policéntrica. Yo creo que todavía es un concepto muy, es un concepto al que aspiramos, muy normativo, pero que en realidad es muy difícil de que todavía tenga lugar. Entonces, ahí tenemos desafíos importantes. Por eso, bueno, fue el que termina definiendo la gestión adaptativa como un proceso mediante el cual los arreglos institucionales y el conocimiento ecológico se aprueban y revisan de manera dinámica como un proceso autoorganizado de aprender a siempre. Como una cogestión adaptativa combinan las características de aprendizaje dinámico, el aprendizaje, con la acción cooperativa, colaborativa. O sea, es un proceso colaborativo, interactivo, de gestión de ese conocimiento a la hora de gestionar los sistemas complejos. La siguiente. Por eso, lo que ellos plantean, que la gobernanza, y esto tiene mucho de lo que plantea la ciencia política, la gobernanza actual está basada, o debe estar basada, en la colaboración, en la asociación, en red, y justamente basada en un proceso de coordinación policéntrica. La gobernanza adaptativa amplica esos arreglos policéntricos que son unidades que toman decisiones cuasi autónomas en diferentes escalas múltiples. O sea, desde los gobiernos locales a otros niveles. Incluso esto, Ostron, vamos a ver la siguiente, porque justamente estos conceptos se toman de Ostron, en lo que es la gobernanza policéntrica. El concepto de gobernanza policéntrica fue desarrollado en la década del 60, comenzó a desarrollar Ostron, y que justamente lo que ella empezaba a señalar en sus estudios es que no había una unidad monocéntrica en la gestión de los recursos, sino que en diferentes comunidades donde ella analizó, cada unidad tenía una capacidad de poder poner sus normas y sus reglas en un dominio específico, y la importancia de ese sistema es que las comunidades, al poner sus normas y sus reglas, tenían capacidad de utilizar el conocimiento local, de generar un monitoreo mutuo, un proceso de aprendizaje y adaptación que era mucho mejor que cuando uno gestionaba desde arriba, desde generando normativas desde arriba, era lo que están planteando, la importancia que tiene la dimensión local y la capacidad de los actores locales y darle poder a los actores locales como para poder gestionar los procesos. una buena gestión de los recursos naturales. La siguiente. Entonces, justamente, lo que planteaba Ostron era con una forma de fomentar la experimentación, era una forma de, justamente, de, justamente, de facilitar la experimentación, el aprendizaje, y ella planteaba que había cinco requisitos para la gobernanza, la importancia de tener información abierta, tener una capacidad de resolver conflictos, inducir al cumplimiento de las normas, prohibir una infraestructura y el fomento de adaptación. Eso era como los cinco requisitos que definían las comunidades. Esto está más desarrollado en una serie de artículos de Ostron que, bueno, el que quiere profundizar puede trabajar y ver cómo funcionan estos cinco requisitos en la gobernanza. La siguiente. Hay otro concepto central también que, que también aparece, también, no solamente, es interesante que todos estos conceptos están, o sea, desarrollados por diferentes perspectivas y de diferentes marcos analíticos. Otra gran contribución a entender la gobernanza hoy es el enfoque de gobernanza experimental. Es un enfoque analítico que también es desarrollado por Saigol y City y justamente ellos desarrollan estos conceptos a partir de hacer estudios de cómo se diseñan las políticas de cambio climático, de deforestación, a nivel global, ¿no? y en lo que es interesante es que, bueno, ellos definen la gobernanza experimental, tienen muchos puntos en contacto con la gobernanza adaptativa, que plantea que generalmente cuando uno va a llevar adelante una política, por ejemplo, en gestión de cambio climático, gestión de un, por ejemplo, gestión de una cuenca, o gestión de un área protegida, por ejemplo, generalmente lo importante es establecer un corta y nomás, dale, decime cuándo y empiezo, ahora, está, otro concepto relevante, otro enfoque relevante para entender la gobernanza actual es el enfoque de gobernanza experimental que ha surgido de estudios de la gobernanza global, es muy interesante porque lo que analiza es cómo impactan las decisiones a nivel global en torno, por ejemplo, a cambio climático, por ejemplo, que pueden ser los acuerdos de país, las convenciones de derechos humanos sobre la discapacidad de las Naciones Unidas, o cómo puede ser, por ejemplo, todos los objetivos de desarrollo sostenible en la gobernanza de multinivel. Y ellos lo que están planteando es que en cualquier proceso de definiciones de metas colectivas, lo que ellos plantean justamente, tomando como estos ejemplos, siempre son metas provisorias que se van revisando a través de un proceso de aprendizaje. la siguiente. Creo que es interesante ver, bueno, una multiplicidad de ejemplos que ellos han teorizado, Seibold y Sinti, y también Kebane, que es otra experta en gobernanza global, por ejemplo, ellos toman diferentes ejemplos, no solamente los protocolos, primero empezaron con el protocolo Montreal, después con la convención de la ONU, de los derechos con personas de discapacidad, en convenciones internacionales sobre privacidad de datos, en lucha contra el lavado de dinero, pero también en régimen como la transcripción del desfine, conservación de las poblaciones de autunes en el Pacífico Tropical Oriental, o otros ejemplos de cibicultura sostenible, o otros de combatir la tala ilegal, la catálica ilegal, todos son problemas complejos, donde hay una multiplicidad de actores involucrados, donde hay una multiplicidad de iniciativas públicas, privadas, y donde convergen una multiplicidad de actores, la siguiente, entonces ellos empezaron a teorizar en el sentido de decir, bueno, ¿cómo tiene lugar estos modelos de gobernanza? Entonces, ellos lo que plantean es que, en general, lo que está dando lugar, es, por ejemplo, si tomamos hoy los objetivos de desarrollo sostenible, hay una serie de objetivos de desarrollo sostenible generales para todos los países de América Latina, pero después, si ustedes analizan, por ejemplo, el informe voluntario de Uruguay, acerca de los objetivos de desarrollo sostenible, encuentran que los objetivos y las métricas para definir esos compromisos son definidos localmente por los estados nacionales y van, y si ustedes comparan los diferentes informes, van a ver que de acuerdo al compromiso de cada país, incluso, por ejemplo, las NDC con respecto al cambio climático, también es un claro ejemplo, cada uno de los países asume diferentes compromisos en relación a sus propias necesidades políticas que está llevando adelante. Entonces, por eso, ellos lo que dicen es que hoy la gobernanza tiene lugar en un sistema interactivo que lo ideal sería avanzar a un sistema que los objetivos generales y las métricas para establecer ese rendimiento tiene lugar a partir de una combinación de unidades centrales y locales, por eso, se definen a nivel, muchas veces a nivel global, donde se definen ciertos objetivos generales y después las unidades locales que en este sentido si lo llamamos al ejemplo de los compromisos en relación al cambio climático o a los compromisos a los objetivos de desarrollo sostenible, le dan amplia autonomía a las a los países para para definir de qué manera van a establecer esos objetivos y nosotros también podemos pensar que una cuestión ideal sería de qué forma por ejemplo en la gestión de los recursos hídricos el Estado estableciera en una forma ideal determinados parámetros y determinadas políticas generales sobre la gestión de los recursos hídricos y después le daría a las comisiones a los espacios de cuenca los espacios y la capacidad de poder realmente gestionarse esto sería una forma un ejemplo a nivel nacional de lo que ellos están planteando a nivel más global y la siguiente y en tercer lugar en condición de esa autonomía estas unidades deben informar de ese desempeño y participar en ese proceso de revisión y si ustedes ven en las comunicaciones del NDC o si ven en las comunicaciones en el informe de los compromisos que Uruguay está haciendo hacia el desarrollo sostenible que es interesante que por ejemplo en el de Uruguay hay hay un capítulo muy importante de todas las políticas de todos los compromisos hacia el desarrollo sostenible políticas ambientales que es importante las que Uruguay se está comprometiendo ¿no? Entonces eso esa autonomía implica que si bien le doy autonomía también las unidades tienen que generar un proceso de informar de los avances de esas políticas y hay un proceso de revisión periódica por eso este concepto de bonanza experimental yo lo que estoy viendo es que hay ejemplos muy interesantes a nivel internacional en algunos países por ejemplo en la Unión Europea es muy dominante por ejemplo la Unión Europea establece ciertos parámetros generales con respecto a diferentes temas de gestión de recursos naturales y después a nivel de cada uno de los países se le da autonomía a la hora de suplementación a nivel todavía por ejemplo a nivel de país a nivel de Uruguay por ejemplo yo no he encontrado ningún caso específico de gobernanza experimental pero es interesante ver la tendencia hacia dónde se van dando estos procesos de gobernanza a nivel general la siguiente y este proceso de gobernanza es experimental por eso es experimental en el sentido filosófico de Uruguay es siempre es una forma de siempre provocar dudas y justamente tratar de responder y tratar de de cómo soy voy voy a partir de en la práctica voy respondiendo y tengo capacidades de aprender es ese aprender haciendo es learning by doing es o sea yo creo que diferentes perspectivas lo que plantean es el enfoque hoy de política tiene que ir en esa dirección y también con un enfoque netamente de poliarquía deliberativa en el sentido que la deliberación utilizada a partir de la acción es lo que que replantea las prácticas establecidas yo creo que todos estos aportes lo que están planteando es la necesidad de avanzar hacia nuevas formas de de gestión nuevas formas mucho más experimentales mucho más flexibles donde se compone el conocimiento donde se componen muchos nuevos actores entonces la siguiente y ellos han encontrado una multiplicidad de ejemplos a nivel de la Unión Europea como les decía por ejemplo la Unión Europea establece determinadas formas de regular la energía de avanzar la sinergia de sostenible y el tema de alimentación saludable una la Unión Europea establece una serie de normativas generales pero después cada uno de los países tiene autonomía en la capacidad de cómo lleva adelante esas políticas ¿no? y ellos bueno plantean que también a nivel de la Unión Europea a nivel no solamente de la Unión Europea sino que en Estados Unidos se encuentran una cantidad de reformas a nivel nacional en políticas de educación y deben estar en salud seguridad de los alimentos energía local en contaminación ambiental que están teniendo esta lógica de gestión experimental en los procesos de gestión de recursos complejos la siguiente entonces justamente lo que plantean todos estos procesos de gobernanza es la necesidad de ir a adaptar diferentes objetivos porque en cada arena política tenemos una multiplicidad de actores una multiplicidad de intereses no hay una única forma de solucionar y la importancia de fomentar ese aprendizaje coordinado ¿no? justamente a través de la experimentación y también no solamente quedarnos en ese proceso de experimentar sino que una dimensión relevante es cómo monitoreo y evalúo y reviso esos procesos y una cuestión muy importante que en estos procesos de evaluación y monitoreo y revisión entre pares no siempre creo implica tener indicadores cuantitativos es muy interesante que con respecto a cambio climático las mayorías de las comunicaciones nacionales con respecto a las contribuciones a cambio climático el 80% son indicadores cualitativos y no cuantitativos yo creo que acá hay un gran desafío porque cuando se habla de modificación y monitoreo dentro de esta visión positivista se cree que todo se puede medir y todo no se puede medir hay parámetros que sí se pueden medir pero hay parámetros que no se pueden medir entonces acá hay un gran desafío en ese proceso y cómo gestionar yo creo a la incertidumbre que es la incertidumbre estratégica al que no estamos acostumbrados porque no tenemos objetivos precios sino que tenemos que ir redefiniendo esos objetivos e ir evaluando y monitoreando la siguiente ya ahora ya para terminar una cuestión que es interesante es que esto lo dice Saiboy en la gobernanza experimental que tanto la gobernanza experimental adaptativa y poliárquica pertenecen al lado optimista de las familias de las visiones de gobernanza sosteniendo la ausencia de una jerarquía de la autoridad fuerte asumen que los actores locales pueden tener un rol relevante y deben tener un rol relevante y eso puede impactar a nivel tanto horizontalmente como hacia arriba y tienen y todos estos modelos de gobernanza plantean la necesidad de crear un espacio de delegación a la autoridad local con el fin de generar esa capacidad de tomar mejores decisiones más adaptadas con mayor conocimiento involucrando a los actores y donde hay un poder más compartido en ese proceso de toma de decisión la siguiente pero yo creo que que uno de los de los problemas que que si bien todos estos todos estos aportes de la gobernanza han sido aportes muy relevantes a entender o sea que necesitamos hoy en realidad un nuevo modelo de gobernanza que hay ejemplos pequeños concretos que expresan esas características esa necesidad de bueno de tener una gestión más flexible de no tener objetivos predeterminados de no tener lo que sería un instrumento que es muy utilizado un marco lógico sino yo voy definiendo y los actores van aprendiendo yo creo que todavía necesitamos entender mucho las barreras en las estructuras de poder arraigadas porque justamente este proceso compartido autoorganizado implica un acceso igualitario de poder o sea un acceso de poder tomar decisiones entonces todos los actores tienen el mismo poder a la hora de poder participar en estos procesos adicionales qué pasa con las estructuras estatales yo puedo darle a una a una comisión de cuenca un poder de definir un plan pero no hace un proceso de descentralización y tengo un estado totalmente descentralizado entonces un proceso si yo realmente le quiero transferir el poder a una comisión de cuenca donde hay actores y pueda participar concomitantemente tengo que transformar estructuras de poder importante tengo que generar procesos de descentralización a la hora de toma de decisiones tengo que descentralizar recursos faltan si bien todos estos enfoques han avanzado mucho a la hora de incorporar la dimensión social de capital social a la hora de hay una gran debilidad en analizar las estructuras de poder y cómo funciona el estado cómo se toman las decisiones cómo un funcionario de gobierno decide cómo juegan las decisiones políticas sumado a gobiernos latinoamericanos donde está hay una fuerte discrecionalidad en el poder está fuertemente politizado que es otra otra cuestión que hay que analizar y la otra no solamente analizar los problemas de cómo funciona el estado entender la maquinaria estatal para poder generar transformaciones y el otro gran tema es el tema de las universidades o sea el tema de generar realmente disciplina y un diálogo de conocimiento en entre las diferentes entre las diferentes disciplinas en las que nos fuimos formados entonces yo creo que estos enfoques nos dan a luz creo que son es una guía son muy importantes pero vamos a ser capaces de realmente de implementarlos cuando analicemos justamente las estructuras entendamos las estructuras el PAS dependen de cada uno de los países las relaciones de poder la siguiente entonces para terminar estas transformaciones implican nuevas formas de autoridad ¿no? por ejemplo otro tema que no se tematiza con fuerza es el tema del poder del mercado y del grande avance de los capitales también o sea me parece que no podemos no podemos negar que que una gestión de los recursos naturales tenemos grandes corporaciones que avanzan yo creo que un ejemplo muy interesante es el caso de Colombia donde hoy a partir de que el Estado no tiene capacidad el capitalismo está avanzando fuertemente en la explotación de los recursos naturales es un claro ejemplo ¿no? de ese proceso y eso implica cambios en las formas de autoridad y de poder también definir marcos normativos funcionales y de competencia a nivel de gobierno y también nuevas capacidades en los organismos públicos porque yo hasta ahora todavía la capacidad de autoorganización y gestión me parece muy interesante pero no seguimos teniendo Estado tenemos normativas seguimos teniendo los Estados siguen existiendo el Estado no ha desaparecido entonces sigue regulando sigue tomando decisiones entonces no podemos pensar que vamos a tener organismos autoorganizados no que tengan capacidad sí pero cómo se dialogan a nivel de una gobernanza yo creo que es un gran desafío de pensarlo en su contento y también cómo generamos nuevas capacidades del gobierno de tener capacidad de anticipación de capacidad de gestionar conocimientos múltiples capacidad de experimentar o sea cómo dejar como instrumento que siempre o sea hoy por ejemplo a la hora de gestionar un instrumento básico que le pedían a cualquier funcionario de gobierno es el marco lógico entonces es imposible gestionar un marco lógico o sea gestionar asuntos con un marco lógico necesitamos nuevas herramientas y es necesario introducirlas y no formas de gestionar y intercambiar el aprendizaje de una forma mucho más pragmática reflexiva entonces yo creo que quizás mi enfoque es mucho más realista pero yo creo que es necesario generar ese diálogo y ese aporte ver los desafíos que tiene hoy la gobernanza para realmente poder llevar a su implementación creo que todos esos enfoques todos son un gran aporte para mí es una gran luz una gran hacia dónde tenemos que ir en ese camino hacia dónde tenemos que ir en esos modelos de gobernanza no nos tenemos que olvidar de que hay relaciones de poder que hay estados que siga habiendo política que siga habiendo cambios electorales que los estados están fuertemente politizados que hay el poder del gran capital que entonces todas esas dimensiones tienen que ser tematizadas para generar una gestión sostenible de los recursos naturales y bueno los dejo encantada de que bueno que este espacio sirva para generar un diálogo para aprender estoy abierta a las sugerencias estoy abierta a que me envían experiencias estoy abierta a que debatan y que critiquen lo que lo que lo que estoy diciendo porque es una forma también de uno aprender que me manden ejemplos de otros países que otras experiencias que ustedes hayan tenido y los dejo con alguna bibliografía básica en la última transparencia les dejo alguna bibliografía básica para que empiecen a profundizar estos temas y con una gran ansia bueno de intercambiar porque es un proceso abierto donde todavía hay mucho que me comentó las cosas